El grupo de abogados internacionales se reúne en Guatemala y juntos analizan el juicio por genocidio contra los militares José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez. Hoy en su primera declaración de prensa, explican lo que vinieron a investigar a nuestro país. Avalados por el Colegio de Abogados de Nueva York en Estados Unidos, esta delegación de nueve juristas de Estados Unidos, Berú, Bolivia y Chile, también representan a empresas transnacionales que antes de invertir en Guatemala quieren saber si el sistema de justicia es adecuado para hacerlo. Y para saberlo, durante esta semana estos abogados se entrevistarán con todos los sectores involucrados en el juicio por genocidio y presentarán un informe en los próximos meses. No somos económicos, obviamente, somos abogados, pero es importante resaltar que estamos abogados representando típicamente a empresas en el comercio internacional, si hay preocupaciones justificadas y si esas existen que podemos recomendar. Para estos juristas, aunque es legítima la duda que han planteado los empresarios guatemaltecos de que en un país que pertenece al club de países genocidas la inversión se aleja, ellos indican que más que eso se atrae debido a que se ponen las reglas claras en un estado de derecho fortalecido. En el caso de darse una sentencia, no deslegitima a un estado, sino todo lo contrario, lo reivindica porque es un estado que ha sido capaz de resolver sus problemas del pasado. 20 años y por lo tanto por inversionistas es muy importante la medición de la paz social que existe dentro del país, que los conflictos que hayan habido en el pasado estén de alguna manera resueltos. La visita de estos abogados durará dos días más y tienen previsto reunirse con diversas organizaciones no gubernamentales, activistas, partidos políticos, instituciones estatales y también con los abogados de los militares acusados por genocidio, quienes deberán enfrentar nuevamente juicio en el 2014. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez y Jorge Hernández.